¡Cosas que odio de la escuela! ¡Que la profesora siga con el tema cuando terminó la clase! Y entonces el caballo de Simón Bolívar era blanco y fue el único en conquistar cinco países. ¡Oiga, profe, profe! ¡Se acabó la clase! ¡Mire, joven! Si a usted no le gusta la clase, ahí está la puerta. Deje de molestar y váyase pa'l coño. ¡Cuándo se te pierden los útiles con solo distraerte! ¡Oye, amigo! ¿Hiciste la tarea de física? ¡No, no, mano! ¡No la he hecho! ¡Mmm! ¡Yo tampoco! ¡Moco! ¿Quién coño la madre me robó los creyones? ¡Ratero! ¡La física! Entonces dividimos siete por ocho y lo multiplicamos más tres, que da igual menos cinco, lo restamos y le damos la suma de siete y el resultado es tres mil trescientos cincuenta. ¿Entendieron? Sí, profesor, sí entendí. ¡Que envíen tarea para la casa! ¡Por fin terminó la clase! Oigan, chicos, esperen un minuto. Apunten, tarea para la casa. ¡Sí! Y quiero que me traguen la historia completa de Cristóbal Colón y María Leóncia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!